¿Quién no quiere gustar? Ambro. Relatina y un remedio con psicote. No fuerte con la pa' que no te derrote. No pa' los sueños. El tipo lo hace a pote. Desde fuera de su prueba que no nos ocurremos de tú. Tan claro de mis balones. Seguirá desde el medio. Yo no estoy relajando. Yo te estoy hablando en serio. Yeyo. Para nadie es un misterio. Paxo, talca. Yo pa' notar tu cementería. Ignore por vaca. No mira contraataca. Morrió mal en toncita. Toda se diabraja. Toda de paloma. Por eso que no la vaca. Yo no como haraca. Me encanta hacerla. No. Con la cotorra pa' que to' tu gente corra. Visto original de los trenes a la corra. Pa' la prima corra. Me robo tu zorra. Me confiante con tío. Me confiante con patamarra. Me confiante esa pina. No puede después que vine. Yo no te cambio de feo. Que vos te lo imagines. Corra o mejor los pines. Mi mamá divina. Que yo soy mamá de mañana cuando me vean en el cine. Me gustan los jeans. No me ha quedado. Como micrófonos. Yo rompí los récordines. Y el que te diga que la vi no es de nada. ¡Bravo! ¡Bravo arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde está la gente de Mau que se está cosiendo esta baila aquí? Con esta canción porque se pegaron que los raperos en República Dominicana y le escribí yo que el 2005 dice así. ¡P anuando el Victorino! ¡Gentilla el Victorino! ¡B rave! ¡Franco, hanbo! ¡B rave! ¡D independentissimiar! ¡Morgan con la tend armada! Café alto. ¡Estamos Alamos. Esta noche nos nos robamos con revidecentes. ¡Gent Charles contains! ¡Gent Charles, Brain Love! Confishing me zlloo. ¡Gent Charles B. Concentemente mi placo. Tranquilo. ¡�� Bizimara! ¡T dona te pare… ¡Camlacisc � ford tes am blogs! Rana, para tu banana, pico banana Loco, no tiene talento, rusty, deben mejorar vocablo Dime tos, lápiz pone a raya, tontos en esto, bobo Soy un piperón con la macota, tu mujer rebota Y se nota, ya ni tú compra leche con cota Controtamos pa' rupero, sí Lero, lero, hey, patequero Lápiz con siente, quemo como el nero Prime un estilo, se envolviendo los mineros Dime el cuarto, esto es lo más alto Se volviste el palto, pita que tocas lo cualto Segundo cuarto, no tiene asfalto, no tiene harto Si la pisa y te hierro, te macote se cobarde El cuarto, yo no lo comparto, salgo a tocarlo Vida no vive en cuarto cuarto, esa valentino rojo Me tiene harto, si tu papá se pasa, yo lo falto Rapea el go, estamos like one Esa noche no robamos, son le piques en road Con el go, guerra es molesto Conciente me estoy flaco, loco Conciente me estoy flaco, loco Conciente me estoy flaco, loco Y tim, 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 Porque nada es posible si la bendición del altísimo levante la mano a lo que creen en Dios aquí. Porque la República Dominicana se rige por la voluntad del altísimo. Y esta canción yo la hice para los que saben que nosotros no tenemos competencia, dice así. No soy solo en reggaeton, mucho menos rap, somos el futuro, el party, a Kuki Montana. Yo quiero ver pago entero con la mano arriba aquí. ¡Bo! ¡Bo! Tú me tienes. Sueno en tu casa, de ganar yo tu dinero, tu hermana, pana. La localidad en los hogares, sueno en todos los lugares del mundo. Si hay un paisano, el papo dominicano, el tema no es pidenico. Y yo no de la cultura, cual tu enfrenta pa' locura, el bar de la joya, con un papel locura. Moneda, dinero, lana, la papeleta. Y unas ganas por sudor, otras chupan su colera. Atrás de feria, no llego yo como un maligno. A la fatiga, niños no quieren soldados. Dime, niñas, ellos quieren maligas. Capi, por favor, no digas. Pero Dios no está mirando, como nosotros a los lindos. Hoy soy la amiga, columna vertebral del comimiento. Si sé algo mal, lo siento. Se me equivoció. Dígame que usted me dio. Cuántas veces usted me pió. Venga, usted ni confió. Usted no verá los picos. Dame, ve. Toma el periód. Por la nave, dividiód. Hasta colón, digo mío. Dime, que yo no creo en ti, o el músico es Anthony Río. Yo estoy soportado. Dígame tu piel, lo frío. Luego de eso tengo al maturío. Si yo fuera un mollito, el disco fuera pío, pío. ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a mí. Si yo nací en un barrio, hermano. La competencia del ápil, loco, se evaporó. Siempre estamos en la esquina. Vámonos, se evaporó. Tengo enemigos que me tiran verde como Piccolo. Te pasas conmigo y te prendo como un popolo. La competencia del ápil, loco, se evaporó. Siempre estamos en la esquina. Vámonos, se evaporó. Tengo enemigos que me tiran verde como Piccolo. Te pasas conmigo y te prendo como un popolo. Marioneta, ¿por qué tú no respetas mis ideales? Somos gentes especiales. No somos rivales. Al menos somos iguales. Pero somos femenales. El futuro es brillante. No son los tiempos de antes. No soy tu contrincambi. No confío en política. Yo tengo mi ética, aunque... No se mentira. Si me salgo en la TV. Interesándolo al revés. Pienso en cambio cada vez. No soy amor y no muerde. También soy joven. Necesito consejos para llegar mejor. Está bueno mi reflejo. Porque no soy cliente. Soy loco por la venta, jol. Y el ruga de la ñeco. Mírate al espejo, te ha doblado. Yo te acotejo. Porque tengo muchas cosas que culparé a mi público. Vete a metro cúbico. Como te me lo púbico. Sueno súper tónico. Como un estilo piónico. Yo no soy simergético. Porque nací en un barrio. No soy un sicario tampoco. Un mercenario. Soy un siladano como. Que vive a diario. Hoy soy un artista. Hasta esclavo de un salario. Porque vivo en una isla. Sistema cavernal. Sistema cavernal. Sistema cavernal. Sistema cavernal. Sistema cavernal. Donde se me tiran verde como a mí pero. Que pasa con tu easy cuento. Peroė teatione el labi loco. Lays지는 la collona. Y yo quiero hacer una foto para mi Instagram oficial, levanten la mano los que tienen Instagram aquí. Hola gente de Mau, yo lo quiero ver con la mano arriba, que vamos a hacer una foto para que lo vea el mundo entero. Y esta foto dice así. Y esa foto que la pueden encontrar en mi Instagram oficial, arroba lápiz calle, y en mi tura el oficial, arroba lápiz calle. ¿Dónde están las mujeres de Mau? Que no la siento. Dedicado para todas las mami chulas que están en la casa número 7 de mi cine y lápiz mundial. Dice así. Como todos, como todas las mami chulas que están en la casa número 7 de mi cine y lápiz mundial. El canto me acompaña, tu recuerdo bonito, mi corazón lo batía. Adónde la maña, que te con la cabeza, porque uno nunca tiene en la vida lo que merece. ¿Qué te parece? Mi amor, olvídese. Tú desapareces. Entre la multitud. Comprendo tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? Y demostránse mi virtud. Mi amor, no condenada. Estoy condenado sin haber hecho nada. Estoy condenado a la cárcel de mi amor, la prófuga. No condenada. Estoy condenada. Estoy condenada. Están mis ideas porque tú me las llevaste todas. Todas junto a mi esperanza. Tú no te cansas de causarme dolor. Amor, sin ti no sale el sol. La vida no tiene dolor. No siento el frío ni el calor causé llamando mi alegría. Tu recuerdo me causa nostalgia todos los días. ¿Qué lo diría? Que mi amor serías tú. Y que estarías botada en mi espíritu. No quiero nada, mi amor, solo tú. Yo le doy pidiendo a Jesús por ti. Mujeres. 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 La vas al cielo porque tú tienes eso que me gusta Porque tú me conoces totalmente Porque tú eres la mujer que amo, bebé Y no te sale de mi mente Si las palabras que te digo no son suficientes Amor, la existencia, la maldigo, no perezco Este dolor que estoy sintiendo Mi corazón no late Me estoy muriendo porque tú me dejaste Sin ti no quiero la vida Sin ti no quiero vivir Si eres la fruta que un pequeño prohibida Voy a apretar y a morir por ti El cielo de la noche Fui iluminada Y aunque no te vuelvas Por ti yo daré a mi alma Por ti yo daré a mi vida Por ti simplemente Por ti mi dulce amor De que caro con mucho cariño a esas mujeres de mao De que la pobre de mao con la mano arriba aquí Feliz día internacional de la mujer Muy especialmente Para las mujeres de mao con la mujer de mao que dice así Vuelve Vuelve Mami vuelve Que si tú no vuelves Yo me voy a morir Por ti Y esta canción yo se la hice A una mami chula que me quería robar Cuando yo estaba ilumina con mi abuelita Que se llama Pali Y dice así Alpifá De gente de Morado El 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 En El Amen a mi abuelo lo votó mi abuela, y hay dos cines que le faltan al teto, tu bebe en una casa de plato, con marquetina, típico de gente rica, hay raza y vicina, un hogar feliz con un padre de oficina, dos hermanos ingenieros, y una madre que fascina, tu eres del naco mami, yo soy de los nina, mientras tu coges clases de herobina, tu estás en la puka, mañana yo estoy en la hoja, tu no sabes que esa fue la luz, yo no tengo ni un chile, muchacha, tu no va a guardar, vivir en un callejón, con jacuzzi, vicina, tu patalos y yo como abono y otra que el agua, mami, no vengas que a coger lucha, porque mami, no cambies, no cambies porque por tu ciudad, a mi te gusta Disney World, a mi me gusta la estrellita, tu eres loca con Madona, yo soy loco con gentita, tu eres loca con la alfona, anda en la masita, y yo te paso por la ciudad, y yo te paso por la ciudad, me fascinan los casinos, y el caviar con babo al vino, a mi el bintintín, que el pica pollo chino, tu eres loca con el lápiz, como pedro no escondino, pero no puedo ser tu, yo me llamo el 20, te siento, si eres algo serio conmigo, una relación, y tu no vas a guardar, yo soy del barrio, mami, aquí las cosas no son como allá, tu desayuno a la cama, y yo me abrigo en el pan de la mañana, yo no soy patiso, en banda, yo no tengo un chele, muchacha, yo no puedo aguantar, viviendo un caquejón, con jacuzzi, mi piscina, una caloncillo con un jalón que está aquí de agua, mami, no vengas que a coger lucho, mami, tomate, romate, voto por lucho, tengo un amigo ladrón, misión de tripe, tu te juntas con la motelito, que estudia en unife, tengo crédito en el colmato de queso y galletas, tu carga en tu cartera, mami, vende mi tarjeta, tu biblia es Shakira, yo al comando esta, tu dices vagina mami, yo al comando esta, tu le dices gusto, yo al comando esta, tu tienes un Audi, mami, yo a una bicicleta, si te gusta el rock, a mi me gusta el rap, de productos, hey, lo canto rap, para donde te dan consejo, a mi me dan pata, me tripe a poquitla, y a ti te gusta maná, tu viajas a Europa, no he ido ni a Samaná, yo no soy pati, mami, dame banda ahí. ¡Chao! ¡No! 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 No vengas que a coger lucha. El que está a mí, y no pa' que los campes no te voluches. El, 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 el... El, 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 el. El, 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 el... El Abusador. Un charao muy especial para el qué mejor locutor del área de la zona norte del país, DJ Gordy del Turbo 98 Mucho respeto Para ese caballero Mío, mío, personal Con cesárea Oye que lo que Oye que lo que Esta canción